Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El Poderoso Arcoiris, una historia de Irene Hernández. El Poderoso Arcoiris Un rey muy poderoso de otro planeta, vio lo que estaba pasando en la Tierra y se alarmó muchísimo. Un mundo en el que solo hace sol no puede sobrevivir. Todos necesitan el agua de la lluvia. Y un mundo en el que solo hay agua necesita sol para que los árboles, las plantas y los animales crezcan sanos, dijo el rey. Muy preocupado, el rey quiso hablar con el sol y con la lluvia para explicarles lo que pasaría si no hacían algo cuanto antes. Sol, tienes que ir al otro mundo a bañar con tus rayos de luz y calor a todos los seres vivos. Si no, todos morirán. Pero el sol estaba muy cómodo en su mundo y no hizo caso a lo que el rey le decía. Lo mismo pasó con la lluvia. El rey fue a hablar con ella para explicarle que debía ir al otro mundo a llevar un poco de agua para que así todo no se terminara secando. Pero la lluvia no mostró ningún interés. El sol nunca ha venido por aquí, así que yo tampoco quiero ir allí. No somos amigos y no tenemos por qué serlo, le dijo la lluvia. El rey se fue a su planeta muy preocupado. Se quedó muy triste durante mucho tiempo hasta que volvió a visitar la tierra. Cuando volvió, las cosas no habían mejorado en absoluto. Oh no, en el mundo del sol todo está seco, ya no hay plantas y todos se mueren de sed. Y en el mundo de la lluvia todo está empantanado de agua y no hay flores ni plantas. Esto no puede ser. Y de repente, el rey tuvo una idea. Con sus poderes, creó un arcoiris lleno de color que serviría de unión entre ambos mundos. Así, el sol y la lluvia podrían ir de un mundo a otro muy rápido y ser amigos. ¡Guau! ¿Y este puente de colores? Se preguntó el sol cuando vio el nuevo arcoiris. La curiosidad lo llevó a andar sobre el arcoiris hasta que llegó al mundo de la lluvia. Allí todo estaba muy oscuro. Pero conforme se fue acercando el sol, todo empezó a llenarse de color. ¿Qué está pasando? Todo está muy bonito y están saliendo un montón de flores y plantas, pensó la lluvia. Y mientras la lluvia se preguntaba qué estaba pasando, el sol se tropezó con ella. ¿Pero tú qué haces en este mundo? Le preguntó la lluvia al sol. Pues he venido casi sin darme cuenta. Hay un arcoiris que lo está llenando todo de color y que une los dos mundos, le contestó el sol. La lluvia, muy curiosa también, fue a ver lo que pasaba y empezó a andar siguiendo el arcoiris. Según andaba sobre él, fue rociando agua sobre el mundo del sol, y todo empezó a dejar de estar tan seco. El sol y la lluvia no entendían nada, hasta que apareció el rey y les explicó. Este arcoiris nace de su unión. Si son amigos, siempre brillará y podrán ir de un mundo a otro. Es necesario que los dos mundos sigan existiendo, porque el mundo del sol necesita agua y el mundo de la lluvia necesita sol. El sol y la lluvia estaban encantados con el nuevo arcoiris, y se dieron cuenta de que todo era mejor si eran amigos. Desde entonces, el sol siempre fue al mundo de la lluvia, y la lluvia fue al mundo del sol. Y de esa forma, consiguieron que ambos mundos estuvieran llenos de vida y color. Y así finaliza esta historia de Irene Hernández, el poderoso arcoiris, que nos enseña el valor de la cooperación. Cuando unimos fuerzas con otros, aunque sean muy diferentes, se hace mucho más sencillo lograr grandes cosas. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia. Gracias por ver el video.